Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo gameplay y esta vez vamos a estar con Katarina, que la tenemos a la pobre super olvidada en el canal. Va a ser, intentaré que sea lo más didáctico posible, esta gente tiene un equipo muy random, ya sabéis que en partidas normales te cuentas cosas un poco raras. Y veremos que tal, en todo caso es un equipo difícil para Katarina. Los tanques, para los asesinos, mal, ¿de acuerdo? Así que veremos que tal, creo que me enfrento contra Poppy, el pussy huele se llama, el personaje, y vamos a comprar esto, ¿de acuerdo? Vamos a ir con espaditas y a ver si la podemos matar en early y escalar. Voy con una Katarina muy arriesgada, ¿de acuerdo? Vamos con Dark Harvest y con precisión. Os explicaré después las runas y os diré cómo deberíais de jugarla más competitivamente. Pero bueno, ya que la traemos, la traemos bien, ¿no? En plan, si gano triunfo y si no, pues triunfo menos. Bueno, lo que os iba a comentar, tiene un equipo lleno de tanques hiper random que no entiendo para nada, pero bueno. Estoy muy desentrenado con Katarina, hace mucho que no la juego, ya lo sabéis, pero bueno. Donde, digamos que quien tuvo, retuvo, ¿no? A ver cómo sale la cosita. Tendría que estar cubriendo, por cierto. Cuando cubráis, poneros aquí, no os pongáis aquí, ¿de acuerdo? Onde se pone la gente, os ponéis aquí, que lo vais a ver venir igualmente. Y encima no os exponéis a Cosmaten. Bueno, ProxySinget. Es el único campeón que de verdad me tiltea, ¿eh? El ProxySinget, tío. Es, buf, para llorar. Vamos a pokearle. Lo guay es que ella también es una campeona melee. Hablando, claro, la matamos en early o estamos un poquito fucked, ¿vale? Porque luego esta tía va a escalar. Bueno, como va a mid, con ignite y electrocutar, imagino que se hará daño, no se va a hacer en plan pop y tanque. Lo he perdido por el minion block, tío. Vale. Hay que intentar pokearle y escalar Dark Harvest. Lo malo de Dark Harvest es que como no lo escales, pues es un poquito patata. Seguimos teniendo problemas de pings, como veis. Esto con Katarina es muy malo porque cuando tú tienes ping, vamos a esperar a que se le acabe el escudo, ahora. Cuando tú tienes problemas de ping y vas con un full tank, ¿qué dices? Bueno, no, tengo más margen de error. Cuando vas con una campeona tan tiquismiquis como es Katarina, que encima es muy difícil de jugar, pues la liamos. Vale, vamos a por él. Old lane. Ha venido, ha venido, mierda. Va, da igual, se pira. Le vamos a matar, lástima. Hostia, pues lo podía haber matado yo ahí, ¿eh? Ahora se va a ir y a base. Le hemos quitado pasiva, por lo menos. Bueno, le han quitado pasiva. ¿La han matado? Ah, no, se ha muerto. Qué asco de Proxy Singed, tío. De verdad. Ojo del daño, ¿no? Ay, no le he pegado a tu ataque. Bueno, ya sabes que aquí, en este juego, yo he llegado a la conclusión de que todos los campeones en early game le escalan daño a Katarina. Así que no es precisamente nuestro momento de brillar. Ya habéis visto que una Pum y me ha metido E a autoataque Q. Y me ha quitado. Déjame en paz. Le hago menos 10 de daño. Mira, mira, mira. No ha hecho nada, ¿eh? Y miradme como estoy yo de vida. ¿Nos parece interesante? Ella no tiene mana. Yo tampoco, jaja. Nada, yo no gasto mana, eso es lo guay de Katar también. ¿Se va a base? Si se va a base, va a perder bastante. Es un poco tontería, se va. Vamos a farmear. Vale, no se va a base. Ah, no. Ahí. Pensad que sí, vamos a ayudar para atrás. Pensad que ahora mismo no está tan bien ella, ¿eh? Quiero este dar Harvest, así que lo voy a pillar aunque sea así. No le he saltado detrás porque me puede estampar o me la puede liar o por lo menos gastarme el flash. Vale. Vamos a seguir farmeando pacientemente. Le estamos sacando 10 creeps, ¿eh? ¡Ay! Me ha dado otro ataque. Uy, lo he hecho muy mal, ¿eh? Situándome aquí. Podría haber estampado en este muro y... Me habría hecho pupita. Tengo el dar Harvest en poco, ¿eh? Lo ideal sería pillar otra carga y matarla. Pero va a estar complicado. Pero bueno, por lo menos otra carguita. Estaría bien llevárnosla. Perfecto. Era un poco arriesgado. Pero quería pillarla. Vamos a echarle otra poti por si acaso. Supongo que se va a crear ir a base ya. Yo voy a pushar la muerte, ¿de acuerdo? No es necesario matar a nadie, ¿sabéis? En el League... A ver, que es lo suyo, ¿no? Pero... Vale. Le ha visto claro que sí. En plan, si me voy, pierdo la vida. Así que se ha quedado. Perfecto. Otro last hit. Yo genial. Si puedo irme de aquí con tres cargas de dar Harvest. Aún no la puedo... ¿Veis que está aquí el contador? La siguiente carga de dar Harvest la puedo matar fácil, ¿eh? Es más, voy a tirar otra Q y tal para hacerle quedar. Va. Se va a ir igualmente. Pero bueno, va a perder minions. ¿Por qué está tan mal para nosotros? Uy. Ha fallado ese minion. Vale, les doblamos en farm. Y hemos escalado un poco. Está bien, ¿vale? Me habría gustado matarla ahí. Encima ya sabes, es difícil matar a los tanques. De hecho, esta tía, en lugar de escalar daño, si me escalase MR, yo ya no le podría matar. Vamos a pillar esto. Y... En lugar de las botas vamos a pillar la reutilizable y un ward. Siempre que salgáis de base a un Katarina, W, ¿de acuerdo? Y intentar saltar a los minions con la E. Y de esta manera, como ya al llegar a línea los volveréis a tener, porque el cooldown es alto, pero no tanto. Entonces, habéis recorrido un poco más de distancia. De verdad, jugar contra Singety es lo peor, tío. Al menos ha conseguido matarle Irelia. Eso está bien. Lo que... Es que es esto. Se tiene el día haciendo proxy. No es fácil de hacer proxy. O hacerlo bien. Madre mía. Es el laque, de verdad. Se muere, vale. He apurado un poco. He tirado la... Estoy baqueando. Sin que... Sin que se va a morir o va a hacer doble. Veremos. Voy a ir a por él ahora. Vamos a flashearle si es necesario. ¿Te puedes morir o cómo va esto? Se va a morir igual ya. Esta kill es mía, ¿eh? Pero me da rabia. Uno. Muerto. Por favor, qué turra de campeón. No me gusta tener que ir a buscar a un Singet porque te hace perder mucho tiempo. Y de hecho, en eso se basa gran parte el campeón. Y yo estos waves que pierdo, plaquitas, etc. Pero hay que matarlo. Si no lo mato, tira a R y se tira haciendo doble proxy, lo que le dé la gana. Es lo que hay. Jugar contra un Singet es muy molesto. Por eso me tiltea. De verdad, ya sabéis que yo para tiltearme realmente, a veces que es confaldado, pero es difícil que me tiltee. Pero ese campeón puede conmigo, tío. Cuando se juega normal me da igual, pero cuando se juega lo proxy... Se me ha quedado como clavado, tío. No, no, no. Me matarán. Tengo que irme, tengo que irme. Madre mía, el ping pong. Ay, casi pillo, tío. Casi pillo la daga. Ay, los tanquecitos, ¿eh, gente? Los tanquecitos. Qué mal. Casi lo mato y salvarme lo dudaba, pero por lo menos lo mataba. Vale, no tiene pasiva. Debería de morir fácil. Vale, una Q. No me digas que se escapa por él. Qué ca... Es necesario eso, tío. Ojalá pille el 6 y te ultien la cara, tío. Ojalá. No sé cuánto le queda para pillar el 6. Vale. Ay, lástima, tío. Ojalá pille el level 6, le ultien la cara y le delete. ¿Se va a morir? Es que, por favor, tío. Encima, yo, a ver, voy 3-1 y voy... Voy bien, ¿sabéis? Voy 3-1, voy con el darjaves escalado. En términos de cómo va la partida, nosotros bien. El equipo, en general, no vamos tan bien. Pero, bueno. Veremos qué podemos hacer. ¿Qué es eso? Katarina contra tanques, tío. Voy a hacerme una build de full penetración, obviamente. Pero aún así. Vale, pillamos otra vez esto. Voy a poner... Tendría que haberme puesto un punto de la E antes. Es que se nota mucho, tío. Cuando saltas, ¿sabes? Se nota un montón. ¿Qué lleva este tío? Fafo letalidad. Es que es un error que flipáis. Os lo digo en serio. Si este tío se hiciese resistencia mágica, me la liaría parda. Así lo que hace es que yo lo pueda matar, simplemente. Y que matarme a mí él, complicado. Con la ventaja que le llevo. No, no lo ultes, no lo ultes. No lo ultes que no lo vas a matar. Tío. Tío. Por si es plau. ¿Cómo haces eso? Qué dolor más ese creep. Vale. Ha intentado. La ha hecho bien ahí, Poppy. Se va a morir. De verdad, tío. Ese campeón. ¿No se puede ir, Elia? Es que, por favor. Ya no llegaba. Estaba muy lejos. Debería haber ido, pero aún así creo que no habría llegado. Qué lástima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Si os fijáis, lo único que estoy haciendo es pokearle. Metió Ghost. Están muy muertos. Quizá no, eh, pero... Estoy bajando, eh. La puedo liar yo mucho si yo bajar. No, lástima, tío. No me lo creo. Se salve. Ignite. Buena. En serio, tío. Paso, o sea, en el momento me ha metido un exhaust. Está muerto. No, tío. No hacía falta. Estaba muerto igual. Mis resets, compañero. Pero bueno, está bien. Quierse ya de aquí. Las gitea eso. Vale, vámonos. A ver, rotación guay, ¿no? Pero mirad mi farm. Tanto moverme entre sigues que me ha hecho perder aquel tiempo. He perdido las gits. Luego moverme tanto. Es muy malo. La parte guay es que ya tenemos esto. Que este es el gran power spike de Catalina. Y combinado con las botitas de penetración, ahora mismo se va a notar mucho. Y estoy en un momento muy bueno de la partida. Eso lo tenéis que tener presente también. Lo he hecho muy mal contra el Boliviar. Se me podría haber escapado. La parte es que va con... No sé, va a Boliviar AP. Cosa que juega la gente. Así que en ese momento guay. La parte buena es que no he perdido demasiado rotando. He perdido una plaquita que tampoco es tanto. Y aparte la Poppy no tiene tanto farmeo. O sea, tiene menos farmeo que yo y todo. O sea, que vamos muy bien. Y tenemos 10 cargas ya de Dark Harvest. En el minuto 12. Ahí. Que mal, he perdido todos. Bueno, vamos a pillar un par de placas. O una, por lo menos. Se puede liberar realmente Poppy. Como voy yo ahora mismo, si Warwick le mete CC, yo la deleteo. Vale, para atrás. Voy a liberar ese. Dame otro. Es que, por favor, tío. De verdad, eh. Me tiltea de verlo, ese campeón. No lo aguanto. Mira que la idea me gusta, eh. Pero... La idea del campeón en sí me gusta. Pero, uff. ¿Qué tecla se ha tocado? Si queréis saberlo. Ha sido E, W. Bueno, Cuyo W al mismo tiempo. Headstack, Ultimate. Y luego a la laga que... He saltado a la laga que he dejado. Esas han sido las teclas que he tocado, ¿vale? Es que sé que es complicado, porque son muchas teclas en poco tiempo. Pero bueno, Katarina ya sabéis que no es fácil de jugar. Si queréis un campeón fácil, juegáis un Garen. Pero Katarina no es fácil. Vamos a ir full penetración. Ni Moreno ni hostias. Vamos a ir a por esto de primeras, ¿vale? El Moreno es muy bueno, pero yo creo que lo que me interesa es penetración pura y dura. Porque para bajar a este tío... Este tío es muy tanque. Con la build que veis aquí, mete R y es increíblemente tanque. La Bolin son super tanques también. Y este, aunque estos todos estén medio troleando con la build, también aguantan más de lo que deberían. Porque sus escalados de vida y tal son... Son de tanque. Escalado me refiero a lo que suben por level y todo el rollo. O sea que aún así aguantan mucho. Hay que tener cuidado. Vale, vamos a ver si puedo ayudar a esta gente. Guay, ha estroleado un poco, ¿eh? Está muerda, tío. Es que de verdad, que asco de campeón. Oye, perdido visión de ella. Ese flash ha sido para poderlo matar, ¿eh? Que me maté y todo. ¡Ay! Salta. Que no es tan difícil. No, no sé saltar. Soy malísimo. Le ha saltado muy a este borde. Tendría que haberlo hecho aquí. Nevermind. Tampoco es importante. Ese flash ha sido para ganar el cooldown de la W. Punto, ¿eh? Ya ha salido bien. Pero es que Shinget de verdad... Uf. Shinget puede conmigo. Me vamos a pillar un poco de vida. No quiero dejar tanto oro ahí sin hacer nada. Luego estos dos los calamos a... A esto, ¿de acuerdo? Voy de staff. Luego nos vamos a Morelo. Y ya tenemos full penetración. Y después vamos a pillar un rabadón. Porque es que si no... Por mucha penetración que tengamos. Si no pegamos hostias... Quizá pillamos rabadón antes. Ya veremos. Pensad que ahora mismo yo soy muy fuerte. Soy prácticamente todo el daño del equipo. Junto con el AEC y yo... Oirelia va un poco regulera de esta partida. Somos casi todo el daño. Nice. Tendría que haberse dejado quizá. La he pillado, pero tendría... Yo creo que se tendría que haber dejado a alguien. Qué mal, tío. Le he dado la... Ay, muévete, hombre. Baila, baila, compañero. Vale, nice. Muy mal de fan, pero pensar eso. Que me he estado moviendo mucho. Y al final tengo muchas kills. O sea que... Ha quedado como clavado, tío. Desde que hicieron los cambios a la E. Muy raros. Pero bueno, guay. Vale, combo de Alistar que no pega nada. Vale. Vuestra doble daga ahí para hacerlo rápido. Déjale, déjale cada proxy. Sí, va a perder un inhibidor. Ya iremos ahora por él. Ay, se me ha quedado trancado. Déjame de manertarte, hombre. Ay. Coño. Entre los minion blocks sí que me muevo fatal. Vale. Como os he dicho, va a perder inhibidor. Vale. Os podíamos playar, pero... ¿Y si no qué? Va. Paso. Se muere. Vale, buena. Uy. Para allá, que no quiero que me lo maten. Uy. Es el Gumbly también. Podemos, mira. El gancho, tira el gancho. Qué mal lo he hecho, por Dios. Se me ha quedado la laga detrás. Lo he hecho fatal. Espérate, espérate. Eso es ok. Eso os lo quería enseñar en plan... Esquivamos el gancho y lo he hecho como el culo. Ahí. Para, pa, 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 pam. Estoy muy mal de vida y todo. Quiero salvarle, pero... No puedo. O sí. ¡Jame en paz, hombre! Con el CC, tío. No me puedo mover. What the fuck? Me han cancelado la air. Ignite, tío. No me voy a meter en Ignite y quizá me podría haber curado. Venga, va. Vamos a pillar esto. Morelo. Y ya empezaremos a... Hacernos esto de aquí. Qué mal, tío. Está bien. Estoy jugando con suscriptores, ¿vale? Suscriptores y, bueno... Exe. Ese es un amigo youtuber también. Que es la Irelia. Pero bueno, ya... Yo creo que la partida está bastante finiquitada. Mi nivel de farm es una patata. Pero con 19 kills, gente. Y la build que llevo de full penetración, fijaros. A ver. Está la penetración. No puedo verla, tío. Ay, es que me quité las teclas de esto que me lo ponía. Y no sé cómo ponerlo sin las teclas. Hay otro panel, ¿sabes? Que os pone la penetración mágica y tal. Pero bueno, ya os digo que mucha. A ver, ¿esto cuánto es? 18 magic penetration. 40%. Es un huevo. Pensad eso que, sobre todo, el void staff te da una penetración acojonante. Vamos a buscar una teamfight. Cuando vayáis tan feriados con Katarina, tenéis que ir a buscar peleas, teamfights. Porque, especialmente cuando vais contra campeones, contra equipos que no son como estos. Que estos son muy tanques y muy pesados y con mucho CC, ¿sabes? Pero si yo estuviese en un equipo normal, sería mucho más fácil para mí. De verdad os lo digo. Una de carry típico, ¿sabes? Es como le reventaría. Vale, ya no con los CC. No sé por qué se quedan esperando, tío. Media vida por parte de Singed. No sé, se ha quedado ahí como rara. Supongo que estará un poco tilteada por people, pero va a fumar el MR y no le vale para nada. De verdad, Singed, tío. Lo bueno es que Singed ya no será tan tanque. Uy, qué mal lo he hecho. Se va a morir igual, seguramente. O quizá me muero yo. Vale. Vale. Ay, déjame tirar otra vez, tío. Voy a tirar otra vez. Bueno. GG. Ese flash ha sido porque me he quedado sin S porque lo he hecho fatal. Tryhards. Es una partida del LOL, tío. Este es el Tryhards de verdad, ¿no? Que lo entenderé. GG. Bueno, no está mal, ¿no? Vamos. Es lo que os he dicho. Me falta práctica. No estoy a mi nivel bueno con Katarina, ¿no? Pero bueno, hace mucho que no la juego. Son campeones difíciles. Y cuando estás un tiempo de jugar campeones como Katarina... Te hace falta tiempo, ¿no? Para ir pillando otra vez el nivel que tenías. Es un poco lo que me ha pasado. Y nada, espero que os haya gustado la partida. Y ahora vamos a comentar las runas y todo el rollo. Porque estas runas realmente no son las competitivas de verdad con Katarina. Esto es un poco como... Apuesta, ¿no? En plan, si te sale muy bien escalas de alharvest, pues lo que pegas no tiene nombre. Pero si no te sale tan bien... Tienes un early más malo del normal. Ya sabéis que el early de Katarina es un poco delicado. Y la podemos liar. Pero bueno. Vamos a mirar el daño y estas cosas. Y si queréis mirar también la performance de las runas, lo miramos. Ah, está bien. La última teamfight... Mejorable, mejorable, gente. Daño, bueno, obviamente brutal. Pensad también que Katarina es una campeona que tiende a tener mucho daño. Por el simple hecho de que hace daño en área. Con las dagas de la pasiva y todo el rollo. Vale. Me damos damage taken. Me he tanqueado demasiado. Siempre me pasa mucho con Katarina. Tanqueo un montón. Y al mismo tiempo muero poco. Es curioso. Bueno, por lo menos mientras que no mueras, ¿no? 8000 de curación. Sobre todo por el Gunblade. Y self mitigated, pues... No está mal. No sé por qué he emitido tanto daño, la verdad. Y bueno, ya veis. La build esta era... No era la build típica, ¿no? Esta era más de full penetración. Porque la partida lo requería. Eran todos tanques. O sea, lo más que está build es que les curo, ¿sabéis? Si no, lo más normal, en plan core, es pillar el Gunblade. Esto siempre de primeras. A no ser que tengáis que pillar un Hex Trinker o algo así un poco raro. Porque el de vuestra línea lo está liando. Las botitas, normalmente estas. A no ser que lo mismo, ¿no? Que tengáis necesidades de... Que tenga mucho CC o algo por el estilo lo podéis cambiar. Y después, a partir de esto, ya cambia un poco. Normalmente pillamos Morelo. Y después del Morelo, Zonia o Banshee. Normalmente Zonia. Y finalmente vamos Rabadon o Void Staff. Dependiendo si son poco tanques Rabadon. Si son muy tanques, Void Staff. ¿De acuerdo? Y si no, incluso podéis hacer... Si vais súper fedeados y con Dark Harvest. Podéis pillar esto, las botitas y después ya el Rabadon. Entonces ya os hacéis aquí la fiesta padre, ¿no? Pero normalmente la típica esta es la que os acabo de comentar. De Morelo, Zonia, etc. Vamos a ver daño de runas. Y dejaremos el vídeo. O sea, daño, digo. Perdón. Las runas que estamos jugando. Estaba jugando con estas, ¿de acuerdo? Estaba con Dominación. Las tres de aquí abajo no las cambies. Son las mejores de lejos. Hay gente que le gusta ponerse esta. Pero es que no hace falta con Katarina. ¿Para qué las quieres si tiene un cooldown ridículo la R? Y aparte lo vas bajando con los resets. O sea, no es necesario. Iba con Dark Harvest. Simplemente lo que os he dicho, ¿no? Tiene peor early. Tienes que ir escalándolo. Pero te echas las risas. Y encima como Katarina, al matar, pilla resets. Si puedo emplear otra vez. O puede, digamos, aplicar el Dark Harvest a los otros enemigos. Pues ya te partes, ¿no? Y es un poco la idea de esto. Lo más competitivo con Katarina es pillar electrocutar. Y va con triunfo golpe de gracia por lo mismo, ¿no? Para matar a la gente más rápido e ir pillando la vida cuando mató a alguien. Es decir, esta build estaba hecha para ferearme, para pillar Dark Harvest y para reventar en teamfights. Gracias también a las de estos de precisión. Lo más competitivo, si vais contra gente de daño mágico, pilláis esto y esto. O en lugar de scotch, pues pillar gathering. La que más os guste, ¿vale? Pero no normalmente esto. Y si vais contra alguien que no sabéis tal o simplemente os la puede liar parda, podéis ir aquí y vais con huesetes y con overgrowth, ¿vale? Que es un poco más defensivo. Y las tres yo no las cambiaría. Dos de daño y una de vida. O si veis que su daño físico, daño mágico, es muy relevante, pues podéis cambiar la segunda y os pilláis una de las dos, ¿no? Dependiendo de armadura o daño mágico. Y esto es todo. Espero que os haya gustado la partidita. Espero que hayáis aprendido, que eso es lo importante, que os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en los siguientes vídeos directos, etc. Agradecería que si os ha gustado mucho le deis un like, que os suscribieseis, que lo compartáis con vuestros amigos, familias, etc. Que me ayudaréis un montonazo. Y como siempre, gente, un placer y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.